Cantaba la flor de Dalia El que bajaba las naves en distintos horizontes Le sobraban los amores al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes, hablamos de soyotita Apreciado por los grandes y galán de las artistas Oiga compadre Medina, no apague su celular Que el domingo va a tomar en el desierto de altar Allá lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar Corre el balazo de supe, termina con aquel baile El rayito cayó herido, no se pudo remediar Para disfrazar el crimen, lo echaron a un bulevar El rayo cayó en Tijuana, a ti no lo asesinaron Al padre lo secuestraron, la perra andaba muy brava Al otro hermano mataron, allá por Guadalajara Medina carga una lista, la perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López, alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes, ven y nada va a cobrar La sangre de esos valientes, ven y nada va a cobrar Gracias.